La verdad que esta sala se parece mucho a la Ortiz, tiene un aire de Ortiz y la verdad que yo tengo que decir que es el momento que más me gustó de Carta todos los momentos de Carta me gustaron, pero el de la sala Ortiz me resultaba todavía de grupo más desestructurado, encontrándose por razones fundamentales y menos ligado a la política pública de lo que fue el último tiempo del gobierno y estamos en el sur de la ciudad, tal cual con lo cual a mí me agrada el lugar, la verdad me agrada el clima me agrada este estilo que nos vuelve a cierto momento inicial en la Carta Abierta pero en disonancia con todas las intervenciones previas yo quiero poner en discusión la noción de derrota no estoy de acuerdo con la noción de derrota perdimos elecciones fundamentales y las perdimos yo creo con Aurelio por razones que bien podrían haberse evitado si hubiera existido la voluntad de diversos espacios y la coordinación de diversos espacios para ganar las elecciones nosotros creo que no nos ganaron, nosotros nos dejamos perder las elecciones pero esto por sí no puede determinar en sí una derrota cuando se mira la fisonomía del pro y de lo que ahora parece el unismo mencionado por el propio Macri, el macrismo lo que nosotros describimos en alguna medida como nueva derecha nos tenemos que hacer cargo de que gran parte de la naturaleza y de la fisonomía del discurso, del modo de encarar el discurso colectivo forma parte o ha sido parido en este tiempo ¿por qué? porque toda la política de expansión de derechos y todo el combate cultural que se ha realizado que los movimientos populares de América Latina con sus gobiernos han desarrollado en la región han corrido la vara de lo que se entiende por democracia derrota sería que no consideráramos todo el éxito en la expansión de derechos y en la noción de democracia que hemos logrado en todos estos años porque ¿cuál es el riesgo de no considerar todo este proceso de transformación? no encontrar el hilo conductor para continuar la lucha política sin el Estado porque si hemos cometido un error ha sido confundir militancia con política estatal tenemos que tener el Estado tenemos que tener capacidad de hacer políticas como las que hemos tenido todos estos años pero no podemos confundir la política estatal con la construcción de entramados culturales discursivos, de encuentro en los territorios esta confusión en gran medida nos ha costado la elección entonces no podemos hablar de derrota porque veníamos de la derrota después de la dictadura después de los calapintadas después de la crisis de la deuda después de la hiperinflación eso fue la construcción de una derrota popular lo que tenemos en esta coyuntura es un hecho circunstancial constitucional que es que la principal líder política del kirchnerismo Cristina Fernández líder de este movimiento no pudo ser candidata y esto generó un destartalamiento de toda la estructura de organización política vinculada a las elecciones lo que provocó la pérdida de la elección pero si consideramos que fueron dos puntos las diferencias para ganar la elección tenemos un 49% de compañeros un 49% del pueblo argentino que se ha visto identificado con todas las políticas de transformación democrática y que son la base fundamental para desarrollar una política de construcción que no teniendo el Estado nos permita reivindicar ese recorrido convocar ese recorrido piensen en el hecho de la Nación la Nación salió al otro día como hizo con Néstor Kirchner a decirles qué es lo que había que hacer con el gobierno desde todas partes le llovieron las críticas ahora hay un diario de provincia que volvió a retomar no recuerdo el nombre pero volvió a retomar la cuestión sale de la primera plana del principal diario liberal de derecha y se va al margen de la política mediática ¿por qué? porque ahí está nuestro triunfo no ahí, no en el diario de la Nación sino en la constitución de una conciencia de un estado de la cultura de un estado de la discusión política que hemos construido y si Macri no es al Sogaray si el discurso del PRO no es el discurso de la derecha más ultramontana eso es nuestro triunfo en la construcción que hemos hecho día a día durante estos años y es la base para construir política ahora, para lograr un proceso de construcción no solo alcanza con convocar o construir comisiones o hacer encuentros tenemos que encontrar el hilo conductor de la política más allá de la política pública para recuperar el estado con base popular que prácticamente la tenemos porque si hoy hiciéramos las elecciones yo creo que la ganamos y de allí en cuatro años en dos retomar los espacios de gobierno que perdimos con errores pero que tienen como base de posibilidad de recuperación todo lo construido que no es una derrota sino que es una expansión democrática en el mejor sentido de la palabra gracias